¿Qué significa soñar con delgadez? El sueño en el que experimentes una delgadez extrema, te manda un aviso para que te tomes las cosas más tranquilamente y lleves una vida más pausada. Tómate un respiro, y trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Estar tan delgado, es presagio también de pérdida de consideración social, mando incluso algún amor. Ten en cuenta que al reducir el peso, también disminuye el tamaño, por lo que la visión de ti que tengan los demás, será sin duda negativa. El sueño manifiesta el pánico que experimenta el inconsciente haberte apartado de la vida social. Soñar que se ve adelgazar a una miembro de nuestra familia, suele ser un muy mal pronóstico puesto que indica que ese miembro en particular está siendo afectado por nuestro comportamiento o que simplemente está sufriendo por causa nuestra. Es momento para el soñante de mostrar a la familia el camino que ha tomado y el beneficio que se espera de ellas para mantenerlas tranquilos. Si, en sueños, nos vemos bajar de peso, es habitualmente una advertencia respecto al cuidado de la propia salud y de posibles enfermedades. Soñar que se ve adelgazar a una persona desconocida, es presagio de prosperidad y excelentes posibilidades laborales o profesionales. Por otra parte, si durante el sueño, somos pesados, y tenemos un peso más delgado que el nuestro es señal de libertad e independencia. Soñar con adelgazar y sentirte modelo, puede ser que no te reconozcas, que seas infeliz, que puedas romperte con un soplo de viento, que sean tan débil que te destruyan como a un castillo de arena. Soñar que usted o alguien o algo es delgado, significa que carece de integridad. Siente que no podrá aguantar su propio peso, y no podrá levantarse. Por otro lado, también podría significar que es usted ágil y muy adaptable a las situaciones y las personas. Si durante el sueño te ves que no puedes parar de comer pero sigues delgada significa, que no estás muy segura, de ti misma. Comer es una necesidad. Estar delgada, es un privilegio para muy pocas mujeres. La seguridad de ti misma, es tu confianza.